La Secretaría de Salud Municipal dio a conocer los resultados del Programa de Vigilancia Epidemiológica de Plagicidas. Este programa, avalado por la Seccional de Salud de Antioquia, fue ejecutado en las veredas Llanadas Arriba, Llanadas Abajo y Llanadas Santa Clara. Sabemos que Sonzón tiene ampliado la frontera agrícola, cada día crecen más los cultivos de los diferentes productos, que esto ha hecho que también se crezca en el tema de productividad y de ingresos para los campesinos, pero también tenemos la responsabilidad de cuidar la salud y cada uno es responsable, es un deber que como ser humano tenemos, cuidar la salud. Entonces encontramos que un 50% de las personas que les tomaron las muestras no utilizan los medios de protección, entonces hay que seguir trabajando de la mano con la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente para que se trabaje desde la educación, desde tomar conciencia en que realmente es dañino para la salud. Básicamente es porque las personas no se protegen y la protección consiste en utilizar elementos de protección, valga la redundancia, en forma adecuada. Hay que utilizar gafas, hay que utilizar tapabocas, guantes, overol, botas, si eso no lo hacen y la gente no toma conciencia, obviamente se aumenta el riesgo. Se seleccionó la zona de Llanadas porque epidemiológicamente es la zona que presenta más altos índices de intoxicación, tanto accidental como de suicidio. Y también vemos que esto también tiene una relación con el suicidio, con el intento de suicidio, porque la afectación de los niveles de colinesteras en sangre afectan al sistema nervioso, puede llevar a una depresión y una depresión puede llevar al suicidio. Entonces si encontramos de pronto una relación y si se ahondara más en la investigación de la relación que puede existir entre la intoxicación y el intento de suicidio. Durante la ejecución de este proyecto fueron analizadas 205 muestras de sangre, con el fin de detectar una posible intoxicación por el mal uso de plaguicidas, organofosforados y carbamatos. De las 205 muestras, 19 personas salieron con alteración del examen, 3 con un alto grado y el resto leve, o sea es un riesgo leve, pero que igual presentan la toxicidad. Hay muchas escuelas que están cercanas a los cultivos y también muchos de ellos van o tienen el químico ahí dentro del hogar y pues diario están ahí expuestos para que lo estén ingiriendo a través de la vía respiratoria y no se estén percatando de que se están contaminando. Como ocurre con la mayoría de las enfermedades, la prevención continúa siendo la principal arma para su control y tratamiento. La invitación es a que la comunidad consulte oportunamente cuando presenten digamos diarreas, dolores abdominales, dolor de cabeza, calambres, síntomas depresivos, ansiedad, que no tengan como otra causa aparente, ¿cierto? Que las personas digan, ah bueno yo no sé por qué me está dando esto, o me está dando diarrea cada 15 días, o me está dando dolor de cabeza todos los días, o cada que fumigo se me ponen los ojos rojos, me lagrimean, porque en realidad los síntomas son muy inespecíficos, son síntomas que pueden causar cualquier cosa. La Secretaría de Salud adelanta una serie de gestiones con el fin de poder realizar este tipo de jornadas en otros sectores del municipio y así contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población rural.